Raquel Leila Rebola Fallad, Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos haciendo un trabajo exhaustivo, congruente y buscando una atención holística. ¿Qué significa? Que la preside la licenciada Elvira Barrantes Velarde de Aispuro y en donde yo me desempeño como Procuradora, tenemos un año trabajando para darles absolutamente todo el apoyo que el niño, la niña o el adolescente requiere. Claro, hay muchas necesidades por atender. Sin embargo, si ustedes se pasan, vayan por favor y vean que ese Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes tiene de 5 a 6 audiencias diarias, está trabajando exhaustivamente. Tenemos un promedio de 25 o 30 denuncias, a veces más, se incrementan los fines de semana sobre abandono, sobre violación de derechos, la violencia en todas sus manifestaciones. Y aunque ustedes me han escuchado que he mencionado que el 50% de esas denuncias no son ciertas, pues que creen, últimamente está creciendo el número de los que sí son ciertas. ¿Por qué? Porque no sé dónde estamos perdidos todos y todas como sociedad. Tenemos que cerrar filas, adultos, maestros, abuelos, padres, pero sobre todo las entidades, empresarios. Tenemos que cuidar el producto, la materia base del futuro que son los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, en DIF les estamos dando un apoyo congruente, pero sí definitivamente tenemos que comprometernos todos y todas como sociedad. ¿Son niñas o niños o es indistinto? No, es indistinto. Y lo más grave es que antes era difícil ver niñitos chiquitos violentados, agredidos, y ahora los hay abandonados, con omisión de cuidados, sobre todo que los dejan encerrados, que no los alimentan adecuadamente, que la madre puede llegar exhausta de trabajar. ¿Por qué? Porque los padres se han hecho omisos cada día más para cumplir con sus obligaciones alimentarias como padres. No se diga la presencia.